Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos televidentes, estamos una vez más en vivo y a todo color en la bella ciudad de Tijuana. Los horarios. Haciéndoles una atenta invitación para que nos acompañen este viernes a las 7 de la tarde donde estaremos compartiendo de la palabra del Señor. El día domingo estaremos a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y muy puntualmente a las 7 de la tarde. La dirección es Avenida Emiliano Zapatas. Antes era un cine allí, ahorita ya no es un cine, ahora es una iglesia. Véngase con nosotros y reciba el agua y la vida. Acérquese para que todos sus problemas sean resueltos. Y tenga un bonito día. Nos despedimos y que Dios sea con ustedes. El agua bendita.